Muy buenas gente, que tal soy Ione, estamos aquí en Clash Royale y chicos venimos hoy con otra de las cartas potenciadas Ayer veníamos con los pillos, hoy venimos con el príncipe oscuro, así que vamos con los 3 mazos chicos Tenemos este primero con caballero evo, con duende gigante, chispita, en este caso príncipe, tenemos el principito, rayo, flecha y el barbaril Mazo que se está usando mucho en el desafío de las 20 victorias, vale Como segundo mazo gente, arqueras evo si las tienen, minero con doble príncipe, principito, valquiria y flecha zap Y por último tenemos este tercer mazo, arqueras evo con cementerio, gigante, principito, príncipe oscuro, esbirro, flecha y bola de nieve Gente recuerden que mañana venimos con el nuevo desafío, elección de las arqueras, vamos a probar, aunque ya la hemos jugado Pero en este caso es el desafío de las arqueras, venimos con un nuevo estandarte, así que lo conseguiremos Chicos ya saben, dejen un buen like por ahí, suscríbanse que me apoyan un montón y nos vamos con la primera partida Vale gente, primera partida, vamos con ella, vamos a jugar contra Kau2 a ver que nos lleva nuestro compañero Que no tiene clan por cierto, vale y tenemos triple hechizo por aquí, con barbaril, con chispita y con algunas cositas más por aquí Tiene pinta de montapuerco, ¿por qué digo esto? Porque al final, pues eso, no hay muchos mazos con espíritu, con larris de uno y lógicamente el monta, ¿no? Pero bueno, de momento vamos a defender más o menos bien esta primera defensa Vale, a ver, no tenemos un buen matchup la verdad, pero bueno, creo que si llegamos al por dos y tal, se le puede complicar al compa No vamos a hacer mucho más, de momento, bueno, tenemos la habilidad del principito, nos va haciendo hueco, eso sí, porque va a ir matando al cañón Y esto puede ser que nos vaya bastante bien, así que voy a intentar meter ahora mucha presión, gente De hecho voy a meter el príncipe, el chispita, mata eso por ahí, no tiene ahora el cañón, tiene que ciclarlo Así que vamos a darle muchísima caña ahora con el ataque, vale, aquí ya te digo que se le va a complicar bastante No sé de qué manera va a defender esto, vale, tiene MK, no es el 2.6 clásico, ok, ok, ok Vale, tenemos caballero, el MK que va a desaparecer rapidito, gracias a nuestro compañero el chispita Y vamos con este principito por aquí, porque tenemos que, eso sí, intentar ganar ya las tres coronas, chicos Vale, buena partida por el compañero, bien jugado compañero, este primer mazo que está dándole bastante duro al desafío de las 20 victorias Un mazo que recomiendo mucho si no lo han conseguido todavía, así que chicos, ya saben Masito de chispitas, condón de gigante, príncipe oscuro, vamos con la segunda partida Vale chicos, segunda partida, vamos ahí, vamos a ver contra Edgar de Legión México A ver qué nos lleva nuestro compañero Vamos con las arqueras, si fueran Evo, mucho mejor, no las tenemos Evo, pero es lo que hay Vale, de momento gente, nos lleva por aquí nuestro compañero el Patricio, vale Cosa que son malas noticias, ya lo saben Pero bueno, vamos a ver qué tal, de momento voy a intentar meterle un poquito de presión por la otra línea Más que nada, ahí está, por si nos hace alguna cosita de este estilo Podamos por lo menos defender un poquito, vale ¿Por qué? Porque matamos a la lanzafuegos, ahora nos quedamos con el Patricio Y bueno, por la otra línea ya saben, al final hay que meter mucha presión Para que no les hagan, pues eso, tanto daño por una de las dos líneas Si el compañero llega a tirar el Verdugo y acompañar todo el PUS, pues ahí sí que hubiéramos tenido bastantes problemas, vale Me traparé aquí las pequeñas Arquerillas, la Valkiria que va a hacer mucho daño Una, no, las dos que nos van a ayudar en este caso las Arqueras Y tiene Rayo, vale, el Rayo sí que es una carta que me puede preocupar un poco más De momento no nos preocupa tanto porque tenemos el Principito Pero, eso sí, el Rayo sí que va a ser una preocupación, pues eso, sobre todo en el POR2 Vale, lo que tenemos que hacer, gente, que es tanquear por aquí al Principillo Antes de que cruce el Puente, vale, perfecto De hecho, mira, voy a tirar por aquí el Príncipe Así nuestro Principito va para la Torre Y a ver si podemos sacar la Torre ya que la verdad que estaría perfecto Bueno, se queda prácticamente a nada No sé si va a gastar el Rayo, pero compañero, no te lo recomiendo De hecho, voy a proteger por aquí a mi Principito Vale, genial Y como nos está dando mucho Elixir, nos vamos ya directamente por la otra Torre, vale Aquí lo va a tener bastante complicado para parar esto Si lo para, es mi padre Nuestro compañero Edgar Un saludito para México, por cierto, nuestro compañero Edgar Vale, y ya creo que aquí va a caer la primera de las coronas, vale La verdad que van a ser partidas bastante sencillitas, creo yo Vamos a traer por aquí las flechas Zap para ir matando a la bichilla Vale, genial Lanzafuegos Evo por ahí que nos la quitamos de encima Y ya por aquí el Principito que se va a quedar pegando solo, eh Vale, nos quedamos a 890 No sé qué tiene pensado nuestro compañero Edgar, pero yo me voy a por las 3 coronas, vale Tenemos Príncipe Tenemos el Príncipe Oscuro también por aquí Nos vamos a dividirlo por este lado, vale Y tiramos un minerito por aquí Yo creo que va a caer Ah mira, va a defender nuestro compañero con la Pequita Pero no sé si le va a dar para defender pues todo lo que se viene por ahí Que créanme que es bastante, vale Ok, Principito queda por la otra línea Tiramos por aquí la habilidad ahora sí Y conseguimos las mil moneditas por aquí Así que chicos, ya saben, segundo mazo Un mazo bastante extraño, pero que si tienen las Arqueras Evo La verdad que es una auténtica maravilla Vamos con la tercera Y chicos, por aquí estamos con la última Vamos con la tercera Vamos a jugar contra AV2 A ver qué nos lleva nuestro compañero Y vamos a jugar en este caso con el mazo de Cementerio Gigante Cementerio que es otro de los mazos bastante fuertes del meta No está mal, no está mal No es un mazo exclusivamente fuerte con gigante Pero se puede jugar con gigante o con duende gigante Cartas de ese estilo la verdad que están bastante bien Vale, ha gastado el tronco No voy a proteger ya a mis pequeñas Arquerillas, vale Bueno, creo que a una no, mira, a una no Vamos a dejarla por ahí Que vaya hacia el más allá nuestra compañera Y tiramos por aquí los esbirritos, vale Podemos incluso tirar el gigante Bueno, el príncipe que pega un poquito No está mal Vamos a tirar por aquí el principito En la parte trasera Y de hecho, podríamos haber tirado como digo el gigante Vale, voy a tirar por aquí la bolita de nieve Para que no nos pegue tanto el monta Genial Y vamos a tirar, como no, nuestra habilidad Aquí con el principito A ver si podemos llegar a salvarlo Vale, no está mal Eso sí, tiene peca, eh Tiene peca, madre mía Lo que se trae aquí el compañero, eh Madre mía del amor hermoso Lo que trae aquí el compa Vale, de momento, gente Voy a intentar aquí Llevarme todo esto Para la otra línea De momento Nos llevaríamos Lo que viene siendo El principito O sea, perdón El principito, sí Estoy yo bueno Principito no Vale, voy a intentar aquí Intentar con el príncipe Que no nos pegue la peca En la torre La verdad que nos vendría muy bien Vale, genial Y por lo menos con el gigante Lo que hemos hecho es ganar tiempo Y llevarnos sobre todo A la peca Para la otra línea, vale Que al final era lo que importaba Aquí va a traer una bolita de nieve Para que el montano nos pegue tanto Creo que nos pega dos Si no estoy mal Y bueno, por lo menos salvamos un poco Los muebles Ya sabemos más o menos Lo que lleva el rival Un mazo también bastante extraño Pero que ya más o menos Ahora sabemos Cómo podemos un poco Contrarrestarlo, vale No vamos a hacer nada más Ha gastado El tronco Si vemos que gasta la peca Desde la parte trasera Nos iremos con gigante cementerio A por la corona, vale Así que vamos a esperar un poquitín Vale, ahí estamos Nos vemos a la peca Por ese lado Así que chicos Tiramos por aquí En este caso de magia Por la otra, vale No sé si va a gastar algo más De momento lo voy a dejar así Ha gastado el mago de hielo Y el caballero Eso va a hacer bastante daño Por lo tanto Ya no me preocupa tanto Con un par de cementerios Y alguna cosita así La verdad que vamos a tener bastante Ok Principito por aquí Que nos ayude con el compañero Con la peca Vale, perfecto Con eso más o menos tenemos Yo creo que sí Yo creo que sí Vale, perfecto Y aquí cuidado amigos Aquí cuidado porque se complica Se complica la situación Tenemos que tirar por aquí La vinidad Vamos a tirar por aquí Gente En cuanto podamos Las arqueritas Para ir matando todo el combo Vale, perfecto Y por aquí tirar una bolita De nieve Para defender más o menos Al montapuerco El gigante Creo que puede ser ya Una opción bastante buena O bueno Bastante mala diría yo Para la defensa del compañero Porque aquí se le va a complicar Bastante De hecho Podemos tirar chicos Por aquí una peca Otra vez Desviarla de su camino Vale, perfecto Y ya por aquí amigos Empezar a hacer ahora Bastante damaje Vale Mucho cuidado Con la bichilla Ahí está Y sobre todo con esto Que ya saben que se puede complicar La cosa Tiramos por aquí La bolita de nieve No nos tumba torre Con lo que viene siendo Lo otro gente Vale, eso sí Aquí hay que tirar Unas flechitas Para que el gigante Empiece a pegar en la torre Vale, pegamos una Y tenemos que ciclar Otra bolita de nieve Así que vamos a intentar Ciclarlo lo más rápido posible Vale Ok, habilidad por aquí En este caso De la bichilla Guardiana por ahí Me trae por aquí Unos esbirros No, de hecho lo vamos a hacer Por aquí Porque el compañero Viene por esta línea Así que tiramos por aquí La bolita de nieve Y por si acaso La flecha Ya que no sabíamos Si nos iba a dar el daño No me sé todavía El daño de los hechizos Pero ganamos esta última partida Esta tercera Que la verdad Que ha sido Esta sí Un poquito más complicada Ya que nos llevaba Bastante contra el compañero Gente Vamos a despedir Los tres mazos Así que chicos Por aquí tenemos Los mejores mazos De príncipe oscuro Para este meta Tenemos nueva carta Potenciada En este caso Como primer mazo Duendes gigantes Chispitas Caballero Y el príncipe oscurito Tenemos como segundo mazo Un mazo bastante extraño Con doble príncipe Con arqueras evo Si las tienen Con el principito El minero La verdad que está muy guapo Pueden poner también un veneno Si quieren Pero se está jugando mucho Con flechas up Y como último mazo Tenemos este Que ya un poco más Clásicote Con las arqueras evo En este caso El príncipe Y el gigante Con nuestras cartitas La verdad que es un mazo Muy interesante este Pruebenlo Que les va a encantar Y ya saben gente Mañana venimos con el Desafío de elección De las arqueras Así que estaremos por ahí Para conseguir ese Bueno todavía no sería El estandarte El estandarte sería El viernes que viene Pero ya saben Que van a dar Un estandarte gratuito Así que chicos Nada más Espero que les haya gustado El vídeo Y ya saben Si les ha gustado Dejen un pedazo de like Por ahí Suscríbanse Que me apoyan un montón Y es totalmente gratis Y activen campanita Para no perderse Ninguno de estos Videazos Un saludito muy muy grande Y nos vemos mañana En el siguiente vídeo Chicos Saludos